¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, miren, yo estoy recibiendo mensajes así como recibía cuando estaba trabajando en plenitud, que era mucho más joven de todo el nordeste me mandaban mensajes cuando las cosas no andaban bien cuando se desbordaba el río y había que trabajar para los inundados y ahora me han empezado a mandar mensajes por lo contrario porque no hay agua ni en las cataratas y se ha ido achicando el río el río Paraná está quedando sin agua los peces se están quedando sin agua y es algo que nos preocupa a todos encima del drama que tenemos de estar encerrados por el coronavirus los que son de mi edad no podemos salir porque somos personas del río así que ellos ya llevan un mes y pico en mi casa pero haciendo lo que hay que hacer pero con el tema del río me han contado cosas muy, muy desagradables que como se está quedando sin agua van, hacen su agosto y aprovechan que estos bichitos están parados y entonces hacen desastre, hacen deparación y los cargan en camionetas y yo me pregunto cuando vuelven a la casa con una cantidad de pescado así si un nieto les pregunta abuelo, ¿dónde los pescaste? y le van a tener que decir bajar la vista tal vez con un poco de vergüenza si la tienen bueno, en realidad no lo pescamos lo matamos porque estaban estaban trancados, estaban parados no se podían ir a lo hondo y aprovechamos y la palabra y lo asesinamos que es como matar a traición esto lo están haciendo con los poces, los peces que todas las provincias que bañan las costas del río Paraná viven del turismo la producción de la pesca vienen a pescar de distintas partes del mundo el río es de todos, los peces son de todos entonces, tengan un poco de respeto por los que hoy la naturaleza nos pegó un sopamo porque nos ha secado el río no tenemos agua ni en la catarata pero esto no quiere decir que encima nos aprovechemos se los pido por favor y piensen que se cuidan los campeonatos de pesca se hacen con devolución para ir cuidando los peces para que los nietos de sus nietos tengan que pescar pero pescar no aprovecharse que están sin poder ir a lo hondo usted ve que la gente a veces se junta para mandar una ballena entre todo un pueblo para que la ballena llegue hasta el mar para que no se muera en la costa ustedes tendrían que hacer lo mismo ayudarlos a que vayan a lo hondo para que esos peces sigan existiendo hay que defender la vida que es la vida de ustedes también así que de todo corazón les pido traten de hacer lo posible por cuidar el río y sus habitantes que son sus amigos de ese agua, de ese río bebemos tomamos agua gracias al río y también comemos porque los peces son tan generosos que siempre se reproducen para que haya en el año que viene haya más tratemos de ser condescendientes con ellos y respetarles la vida les mando un abrazo y respetarles la vida a suerte y respetarles la vida con el avio y respetarles la vida así que estándar